El programa de hoy tendrá que ver con los indígenas de nuestro país. Casi 10% de nuestra población es indígena y sin embargo muchos de ellos viven en situaciones de rezago económico y rezagos sociales. El próximo presidente de nuestro país tendrá que enfrentar la situación dura por la que pasan los indígenas de México. Eslabón importantísimo no solamente de nuestra identidad sino de nuestra cultura. Por eso el programa de hoy resolverá la pregunta ¿Cómo debe tratarse el problema indígena en nuestro país? Nuestros entrevistados tienen dos minutos para contestar. Comencemos. ¿Cómo debe tratarse la situación de los indígenas? México en el siglo XVI era una cultura original, o sea que aquí se desarrolló una alta cultura sin ninguna influencia externa, cosa que no se puede decir de casi ningún otro país, no se puede decir de Europa, de Estados Unidos, de África. Fue realmente un esfuerzo sorprendente. El choque en el siglo XVI hunde a estas culturas indígenas y México se convierte en una colonia de explotación. Por siglos los indígenas fueron interesantes para quienes llevaban las riendas de México como material de explotación. Y eso sigue hasta el siglo XIX y solo la revolución mexicana medio intenta, intenta revertir la situación, pero bajo una condición de que los indígenas dejen de ser indígenas y se conviertan en parte de la gran nación mexicana, del gran mestizaje. Bueno, ahora que quedan ya pocos, porque ahora ya no es como durante los últimos siglos en donde los indígenas eran la mayoría, todavía en el momento de la independencia eran la mayoría, ahora son una minoría, bueno, hay que intentar ya no resarcir el daño porque eso ya no se puede, pero por lo menos respetar lo que queda de ellos, respetarlo y que sigan dentro de ciertos límites sus propias costumbres y reglas, claro, dentro de ciertos límites. Si en una de ellas es menospreciar en extremo a la mujer, pues eso tampoco se podría tolerar. Yo creo que la principal estrategia frente a la cuestión indígena, me parece la atención de esos grupos como los grupos más marginados de la sociedad mexicana, aquellos que tienen mayor índice de pobreza, mayores o peores niveles en el acceso a la educación y a la salud. En este aspecto yo tendría como perspectiva para atender la cuestión indígena más un acercamiento económico que un acercamiento propiamente cultural. Creo que más allá de la defensa de la peculiaridad cultural, lo que yo creo que es necesario es una atención urgente a esas condiciones ancestrales de postración que tienen las comunidades indígenas en México. En este aspecto yo creo que ahí debe atenderse fundamentalmente en su carácter de ser los mexicanos más pobres dentro de los mexicanos pobres. El problema indígena se supone que se resolvía integrándolos a la nación. Se los consideraba, efectivamente estaban marginados en buena medida y que lo que era necesario era fomentar el proceso de mestizaje, de hecho, no sé si tal vez con las palabras, pero integrarlos a la sociedad nacional. Ese proyecto fracasó. Fracasó entre otras cosas porque los indígenas ya estaban integrados desde hace mucho, pero estaban integrados, mal integrados, o sea, formaban parte de los tratos más explotados y discriminados de la sociedad, pero plenamente integrados, o sea, entonces esa integración ya había ocurrido y no había una alternativa de buena integración frente a la mala integración. Después, en los años 90, crecen alternativas que plantean que es necesario introducir no la igualdad, sino justamente la representación de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los indígenas, en un todo plural. Es la tradición que en su forma radical representa el EZ, el ENE y el subconal de Marcos. Esa opción también ha fracasado porque, de hecho, venía a ser una especie de renovación de una mezcla de lo que era el apartheid en Sudáfrica y las teorías soviéticas de las nacionalidades. Y tampoco ha funcionado. Se ha generado en Oaxaca un sistema de poder paralelo en los municipios indígenas, que es un verdadero desastre. Así que estamos de nuevo vuelta al principio. Yo creo que con el tiempo ha ido avanzando el proceso de integración, que ha sido inevitable. Ya se han integrado todavía más. Eso no se va a detener. Y yo creo que también es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué hacer con los indígenas en México? Es una pregunta que no tiene respuesta porque no existen los mecanismos para, entre comillas, solucionar ese problema. El tema de los indígenas lleva a uno de los grandes males nacionales, o varios males. El tema indígena lleva a algunos de los grandes problemas de la cultura, de los valores de los mexicanos. El racismo y la discriminación. Somos un país racista que discrimina de diferentes maneras. En el lenguaje, la semántica, en la televisión, de múltiples maneras. Y discrimina en parte porque seguimos o la sociedad sigue anclada en la intolerancia hacia lo diverso. Aquí estoy exagerando porque, de hecho, una de las grandes revoluciones que ha habido en las últimas décadas es la revolución en la forma como la sociedad ve a los diferentes. Cada vez se tolera más lo diverso. Pero, en el caso de los indígenas, conlleva reconocerlos, aceptarlos como parte integral de nuestra nación, el aceptar que no somos una nación única, sino que somos un estado con múltiples naciones. Y que los celtales o los chontales pueden aportar tanto como los de Chipilo, en Puebla, que se enorgullecen justamente de su herencia italiana. O los menonitas de Chihuahua. Es decir, somos un país pluricultural diverso que tendrá más armonía en la medida que sea más tolerante. Y los indígenas son uno de los puntos en donde, uno de los barómetros en los cuales se puede medir la evolución que tiene la cultura de la tolerancia. La situación indígena, o yo diría la idea de la multiculturalidad, debe tratarse como lo que es, es decir, México sí es un país plurietnico y pluricultural. Y hay que respetar todas las culturas, y hay que respetar todas las manifestaciones artísticas, las lenguas, desde luego, de los pueblos indígenas. Pero me parece, y en esto yo sí voy contra el mainstream, digamos, de los académicos mexicanos, me parece que el asunto de las autonomías hay que tratarlo con mucho cuidado. Porque yo creo que la discriminación empieza con el deslinde. Y después de fijar esos linderos, esa separación, empieza la discriminación de la superioridad. Yo soy superior a ese otro. Y en tanto se mantenga la separación tajante, que se esgrime como un mecanismo para proteger la cultura, las culturas de los indígenas en México, creo que no se pueden borrar las diferencias y no se puede convivir. Yo creo en la acción afirmativa. Yo creo en que para combatir la discriminación hay que mezclar. Y en ese sentido me parece peligrosa la versión más radical, multiculturalista, que quiere mantener a los pueblos indios absolutamente separados del resto del país, en términos culturales, en términos de identidad también. O sea, claro que hay naciones pluriétnicas y pluriculturales, México es una, pero como un denominador no hay nación. Si no se comparten entre todos esos grupos que conforman la nación una serie de, o uno por lo menos, un hilo conductor, iba a decir una serie de hilos conductores, o al menos un hilo conductor, pues entonces difícilmente se puede tener una nación. La nación es lo que decía Benedict Anderson, es una comunidad imaginaria que se da cuando un conjunto de personas se asumen a sí mismos como parte de una nacionalidad. Entonces, si no hay eso, no hay nación. Es decir, la nación es una suma de subjetividades que da como resultado una objetividad. Entonces, si no hay eso, 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 no hay eso. Gracias. 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 Gracias.